Aquí tenemos a Jonathan comiéndose bocata Qué rico, niño Pecao, pecao, pecao Pecao, pecao Pecao ¡Ay, que toque! ¡Me cago en Dios! ¡Joder, qué así! Rubineta fijo ¡Qué pedazo de ataque, chaval! Bueno, pues... No está saliendo mucho Yo no he tan acogido... Sí, sí, yo me tengo que mover, tío Yo le voy a sacar esto, lo voy a meter en la mesa Yo le voy a sacar esto, lo voy a meter en la mesa Y Joshua, un pulpo Aquí tenemos a Mr. Sepia ¿Mr. Sepia? Mr. Sepia Estoy hasta los huevos de frío, me cagamos Hay que comprarse unos guantes, eh Ura, no me voy a usar el enloque Y en el paso, no me voy a ir más En el paso, no me voy a ponerlo Y ahora hay una tan llagida de oro Y ahora hay una tan llagida de oro Y ahora hay una tan llagida de oro Llegar iba a ser de santo Yo con la sepia Espacito, espacito Pulpo, pulpo Arriba, arriba, arriba Ten cuidado con la pareja Dale ahí No me lo llevo Que feo es el cabrón No, no De hecho es que no podrías llevártelo No, no te lo prehíben De esa medida Yo no lo cojo, no lo coges tú ¿Cómo cojo eso? Cudo de la cabeza ¡Hala, que feo es el cabrón! Sí ¿Quieres fotos? El primer pulpo que haces con mi vida No jodos ¿Aquí de la cabeza? No sé Joder Se ha pegado al suelo de nuevo Sí Espera, espera Espera, espera Agárrala de la puta cabeza así Pilla, mira, mira Sí, pilla, pilla Los tentáculos Los tentáculos, como los estoy pillando yo De los dos tentáculos, donde los estoy pillando yo Pilla la cabeza, ¿no? No, no, de los dos tentáculos ¿Qué pasa? Sí A ver que separe un poco el agua ¡Ay! Tenía uno, macho Pues no lo sé, pero me ha tirado bien, cabrón Me ha tirado de p*** El blanco mino, el pequeñito Parece una sardina Me ha tirado de p*** No, 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 no Mi ha tirado de p*** No, 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 no y 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 económico vale yo esta caña la cinetic lo que os he dicho antes me costó como 50 y pico pavos y el carrete 40 y entre los 40 y los 50 euros y dentro por detrás y bueno igual era un sarmo y nada el hilo un ocho hebras de j brice carrete 2000 porque con esta cañita vale al ser un poco más tosca que otras cañas de rockfishing yo lo he preferido así la tienda la puntera muy sensible y puedes andar tranquilamente con señuelos desde un gramo hasta los dos hasta los diez a partir de los 10 gramos yo la verdad que no lo usaría porque a veces no haces los lances muy precisos y yo intento llegar a los 7 8 normalmente no se necesita lanzar mucho más y eso pues si queréis comprarlo pues la tenéis seguramente en cualquier tienda yo la compré en black más la caña y el carrete en black más de de vitoria y nada pues a ver si ahora que está un poco el sol nos queda como pues no sé casi no poquísimo ya para volver a casa y vamos a intentar sacar alguno porque jonathan ha sacado dos sepias hemos tenido seguidas de lubinas hemos visto un mogollón pero no querían comer y un dentón se me ha escapado a mí así que vamos a intentarlo a ver siquiera alguno me calma me calma Otra, otra, más pequeña, pero lubina igual, 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 está esto lleno, ¿verdad? Dios, a ver si hay a dos de la rompa he hecho dos y nos pillamos. Yo voy a ir copiando la caña, ¿no? Ahora sí lo he hecho. ¡Qué carajo en la mierda! Bueno, gente, se acabó la jornada en el mar. Por fin, fin del toque de queda y pues nada, ¿qué tal se ha dado? Bueno, la verdad que se han visto muchísimos peces, pero que muchísimos, más que otras veces y para las horas que eran era de las mejores veces que hemos venido y más movimiento hemos tenido a la hora de picadas y demás, la verdad. Sí, sí. Jonathan ha estado a sepias insistiendo todo el rato, ha sacado dos. Seguidas de lubinas por todos lados, grandes, pequeñas, lo que sea. Y luego se ha ido, se ha tenido que ir yo, hemos estado un ratillo más y nada, a mí se me ha ido un dentón. Jonathan ha sido la segunda sepia y nada, pues habrá que insistir más hasta que quedemos con ellas. Así que nada, chavos, hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.